Como siempre, aquí he abocado a trabajar, a ganar un día más de entrenamiento. Como siempre, hemos hecho un análisis táctico de la sesión de video. Hemos trabajado también ahí en gimnasio, un poco de prevención de lesiones. Y hemos ido directamente al campo a tener un entrenamiento de muy, muy alta intensidad. Profe, a ver, ya son dos partidos oficialmente que se va a quedar al mando, pero la intención es de que se quede más tiempo, ¿no? Y esto va a ir dependiendo de los resultados. Sí, sí, yo sé que esto es fútbol, esto es así, y hay que demostrarlo más con trabajo, ¿no? No, yo pues estoy muy agradecido, siempre lo digo, te facilita tanto el trabajo con profesionales de tan alta calidad humana y profesional. A mí, te comento un poco en mi carrera, ya tantos años de dirección técnica, me ha tocado siempre remarla muy difícil. O sea, a veces no con todas las condiciones, o a veces no con un presupuesto de otros equipos. Entonces, estoy acostumbrado a tener, digamos, alta presión y altas exigencias. Sí, es un partido dificilísimo, tal vez muchos piensan y lo ven ahí abajo, Aguavirá, pero van a ser el partido de su vida, de eso estoy seguro. Va a ser un partido muy, muy disputado, de mucho contacto, de mucho roce, de mucha verticalidad. Entonces, ya hemos comenzado a preparar eso desde hoy. Bueno, ayer en su alocución a Cristian Díaz le daba el apoyo también, para que sea usted técnico, también hay otros jugadores como Cristian Esparza y también Amaral. Sí, mira, el profe Cristian ha trabajado aquí, cuando yo dirigí a la Reserva, un tipazo, muy dedicado, era un profesor que nos ha abierto mucho espacio a la Reserva, le gustaba mucho el trabajar y apoyar a los jóvenes. Y mira, recibir el apoyo de Tuco, un jugadorazo que ha estado aquí en el club, de Amaral, me ha llamado Yair Martín Prost, entonces realmente eso muchas veces deja el fútbol, deja lindas también amistades y bueno, eso lo hace sentir contento a uno, a pesar de que siempre pueda ver, como en todo, hay gente que te apoya, hay gente que no te apoya y por lo menos a mí les agradezco a toda la gente que me apoya y le agradezco también mucho más a la gente que no me apoya, para serte sincero, porque a mí eso me motiva más a demostrar mi trabajo, no me molesta más bien para nada. ¿No te sientes un poquito tocado, Pablo? No, no, para nada, como te digo, te juro que me motiva hartísimo a mí, o sea, las críticas, las cosas, hay cosas, digamos, que a uno no me parecen porque se cuestiona cosas de mi carrera o de mi currículum o de las profesiones que yo pueda tener, como si no las tuviera, como si no hubiera conocido, resulta cosas que no son ciertas, ¿no? Pero yo no voy a responder a nada de eso, no tengo nada que demostrar, quiero demostrarlo yo en la cancha, con trabajo y como te digo, más bien le agradezco a toda la gente que a veces no está a favor mío, porque me motivan más a seguir adelante. Sí, no, nosotros vamos determinados a conseguir los tres puntos, yo trabajo mucho sobre la táctica, yo no me gusta hacer trabajos que no tengan un contenido táctico o que tengan un contenido cognitivo, me gusta que sea muy específico, digamos, el trabajo, la metodología que yo manejo es así, es moderna, no es de correr y sin balón o sin pensar, es mi forma de sentirse.